hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo este tutorial vamos a ver muy rápidamente cómo habilitar las actualizaciones automáticas en la tienda de aplicaciones de nuestro mac todos sabemos que aquí tenemos la app store que es la tienda de aplicaciones de mac vale y aquí tenemos un menú lateral en el cual bueno primeramente nos vamos a vamos a entrar a esto aquí veremos todas las aplicaciones que podemos descargar y demás en este menú tenemos las actualizaciones y aquí 100 en todo caso después de esperar unos segundos aparecerán las aplicaciones que necesitan actualizaciones no es mi caso porque están todas actualizadas pero si tú tuvieras alguna pendiente de actualización te aparecería en esta lista y mostraría el botoncito de update vale en este vídeo vamos a ver cómo activar las actualizaciones automáticas y eso se hace una vez que tengamos ya la app store abierta vamos a irnos aquí en el menú que tenemos aquí arriba y nos vamos a ir directamente a preferencias una vez que estamos en preferencias se nos habilita esta ventanita de preferencias y verás que la primera opción que tenemos es actualizaciones automáticas y por defecto viene desactivada solamente hacemos un check nos pedirá el usuario para confirmar esta acción y habilitar menos habilitaremos después de esto directamente las actualizaciones automáticas cerraremos estas preferencias y de ahora en adelante las actualizaciones automáticas de las aplicaciones estarían habilitadas en nuestro dispositivo mac así que eso es todo espero que este vídeo te haya ayudado si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscríbete este canal y por supuesto nos vemos en siguientes vídeos hasta la próxima